¿Qué es el uso de los errores espirituales para el apoyo a la docencia? Pero desde que se fundó internet, en la década de los 60's, ha evolucionado y hoy en día lo que tenemos es, podríamos llamar internet 2.0, o el principal componente es el web 2.0, que es la parte central de esta presentación. Las web 2.0 son principalmente mecanismos o dispositivos que están en línea que permiten una mayor interacción entre el usuario, la red, el sitio en la red, incluso hasta con el autor de ese sitio, o con otros internautas en la red misma. Uno de los principales componentes en la web 2.0 son las redes sociales, que no son nuevas, desde la década de los 90's existen, pero eran muy limitadas en su uso. Y se han disparado en la década, en la primera década del siglo XXI, desde 2002 se ha implementado. Una de las más populares en un dado fue MySpace, de uso comercial amplio. Y hoy en día la red social más amplia es Facebook, con más de 600 millones de usuarios, que fue lanzada en 2004. Otra de las más difundidas, aunque aún incluso menos que MySpace, es Twitter. Son redes sociales con proyectos diferentes que permiten usos distintos en apoyo a la educación superior universitaria. Pasamos a la que sigue. Tradicionalmente, el uso de equipos de cómputo en aulas suele hacerse para exponer presentaciones, típicamente en PowerPoint, lo cual no requiere ningún tipo de conexión a Internet, simplemente una computadora, una laptop tal vez, y un proyecto. La web 2.0 permite ir mucho más allá de eso. Vamos a pasar a la que sigue. Que es, permite, si uno tiene conectividad a Internet en el aula, puede uno echar mano de recursos diversos que hay en la web 2.0, como pueden ser blogs, elementos de la web 2.0, microblogs, como Twitter, vamos a la que sigue. Se pueden usar imágenes en línea, generadas por el mismo usuario. Hay una gran variedad de repositorios para imágenes e incluso videos. El más popular hoy en día es YouTube, que va a sacar su repositorio de videos disponibles bajo demanda. Mientras que hay otros servicios que permiten la transmisión en línea, en vivo, de videos con recursos muy simples. Una laptop o una webcam permite tranquilamente hacer una videoconferencia a lo largo del mundo. Incluso hay instituciones grandes, como puede ser el laboratorio de la NASA, que tiene su propio canal en YouTube. Es decir, ya no se requiere que la institución sea una institución grande que tenga recursos para una gran infraestructura, sino que incluso las grandes instituciones con gran infraestructura echan mano de los servicios disponibles en la red. Hay otro tipo de servicio en web 2.0, que son los documentos compartidos, o espacios para compartir documentos, que además presenta una nueva alternativa a la publicación de trabajos científicos que no alcanzarían a cumplir con los tradicionales criterios editoriales. Uno que uso personalmente es GILDE, y es una forma un poco revolucionaria, con un instrumento ferox productivo. Vamos a la que sigue. Y vamos a la materia que son las redes sociales. Como mencioné, no son nuevas, aunque se impulsaron mucho en la primera década de este siglo. Una que fue muy usada por jóvenes, incluso adolescentes, incluso por debajo de la edad límite, de la edad que eran 13 años, era común encontrar niños de 93 años de edad, porque si no no tal, ya hay niños de avance, aquí están usando Hi-Fi, por ejemplo. Esta, hay una gran participación por el fútbol de amigos de la comunidad de la UAM. Hay otras como Tag, Wem, etc. Vamos a pasar a lo que sigue. Pues son redes sociales genéricas, ahí uno encuentra gente compartiendo ideas, comentarios, aventuras, chismes. Y hay redes sociales especializadas. Aquí presento dos ejemplos. Uno es una red enfocada principalmente a profesionales de diferentes áreas, administración, ingeniería, incluso ciencias, que es LITERI. Y otra red que es específicamente para miembros de comunidades científicas en el mundo mundial, que es ResearchGate. Aquí uno encuentra incluso grupos, foros en los cuales se discuten los trabajos que están haciendo los miembros de la red. Ahora, vamos a ver cómo este recurso, en particular las redes, se han estado usando, pero ahora vemos que en diversión, se han estado usando un apoyo a la docencia universitaria. Hay una diversidad enorme actualmente de redes, genéricas y especializadas. Aquí muestro nada más los logos y los nombres de más o menos la mitad de las que hay ahorita. Y siguen creciendo, siguen apareciendo redes. Que además permiten el manejo de dispositivos móviles. De hecho, aquí yo traigo mi iPhone, en ese momento la conexión a la red de mi internet. Vamos a pasar a la siguiente. En esta ocasión, lo que presento son experiencias en dos OEAs, en temas de geofísica y de fisioterapia experimental, que a partir del trimestre 12, he estado usando Facebook y Twitter, algunos recursos para objetivos muy específicos en docencia. A partir de la relación con la ubicación en el servidor de la UAN, de la UAN, que usó el apoyo para la gestación universitaria. Vamos a ver, sigue. Twitter. Twitter fue la primera red social que usé en invierno de este año, para la OEA de Fisioquímica Experimental, y también para temas de física, específicamente para poder mantener informados a los alumnos de avisos importantes, los cuales a veces uno retira a ser simplemente en una ciudad tan caótica como la ciudad de México, a veces estamos desplazando que tenemos algún seminario en la UNAM, o un experimento en el sinestral de Zacateco, y tenemos que llegar a la clase a la Guamizapalapa, y se atravesó en medio de una peregrinación o una manifestación, y es nomás solo lo mismo, no es nomás la inspiración divina o no divina, y uno se da cuenta que no va a poder llegar a clase. ¿Cómo avisarles a los alumnos? Que no voy a llegar. Pues la telepatía no funciona. Fue por eso que abrí la cuenta de Twitter, con este nombre, arroba prof, guión bajo Raúl, guión bajo Alba, específicamente para fines de información, ni siquiera para comunicación, o tener gente que nos esté recibiendo. Se fijan, son muy pocos los seguidores comparados, por ejemplo, con el presidente Barack Obama, que tiene varios millones, no nos dejo que dicen seguidores aquí. Porque no es el fin de esta cuenta de Twitter el tener seguidores, es usarlo como un mecanismo, vamos a la que sigue. A través del curso del timeline, insertado en la página del curso, los alumnos se van a enterar algo de lo que el profesor tiene que informar que sea urgente. Incluso, ya está listo el examen, preséntenos, mañana tenemos experimentos, etc. Debe traer para mañana una gallina que no esté viva, para la inserción, no sé, una cosa, por el estilo. Además, aquí nada más, para que se vea, también he insertado el servicio de YouTube, por no ser el caso de esta persona. La ventaja es que una vez que uno abre la cuenta, la puedes seguir usando. La usé inserente para temas de electrodiología o física, la estoy usando, la he usado para la fisioterapia experimental, y la siguen usando en este tema, en este país. Facebook. ¿Facebook qué ofrece? Facebook es una red social genérica, de hecho, ahí la gente se entera de noticias comunes, o de chismes familiares, pero cuenta con un recurso que no tiene Twitter, la formación de grupos más que cerrados. Les llaman grupos secretos. De hecho, está en este ícono, que es un candado, que muestra que este grupo, llamado temas de electrodiología o física, 12I, WANOS Taparapa, es un grupo solamente visible para los miembros autorizados por el administrador del sitio, en este caso, su seguido del profesor. Y, en este caso, el grupo era un poco pequeño, eran seis alumnos, y hay ocho miembros, que son los seis alumnos, el profesor titular del curso, y un profesor invitado, que también trabaja en cursos similares con el profesor Carlos Terbel, al cual le di acceso para que él viera cuando estábamos manejando el grupo Facebook en este trimestre. La que sigue es una imagen de la última experiencia para la web, si yo quiero experimentar, en el trimestre 12P, en el cual eran 21 alumnos, 23.000 los primeros grupos, también cerrados, por supuesto, era el profesor, y también invitamos a todos los cargos, para que no les vaya a entrar con alguna comentario para que sea esta experiencia. Esto ha permitido el mantener una comunicación más allá del aula. A veces, los alumnos están haciendo tareas, o preparando el examen, y surgen las dudas el sábado a las tres de la mañana, y no puedo dormir porque no puedo resolver la duda, en el caso del alumno. Pueden tranquilamente poner aquí la apertura, comentario, a veces encuentra uno gente en la red a esas horas, compañeros de clase, o incluso un profesor, y si está conectado, o si está en algún otro lado, y está con un dispositivo móvil, se entera inmediatamente de la duda, de la duda, y puede contestar al momento. Entonces, permite una comunicación más constante, ya que la palabra lo de este texto. Vamos a seguir. Es importante nada más no dejarse de Israel. El uso y la eficiencia depende de usarlo. Hay que meter más disciplinas. Vamos a terminar. Finalmente, hay otro recurso que ha puesto a disposición la universidad para los profesores, que son las páginas de las redes educativas, donde uno puede incluir este tipo de servicios, el acceso a ellos en esas páginas de la web. Y, con esto termino, la agilidad están en estas redes que, por ejemplo, esta fotografía la tomé ayer con el dispositivo móvil, para hablar ya no de teléfonos celulares, ya no lo usa como cualquier cosa, tenemos como teléfonos. La tomé ayer a la agilidad de carteles y la postí en Twitter por la cuenta, otra cuenta que tengo en Twitter que es Álvarez Raúl. Y, es curioso, hubo alumnos de la universidad que me siguen en esta cuenta y que me preguntaban ¿cuánto va a durar el simposio? Entonces, se enteraron que hoy reclausuramos el simposio, quizás estaban salidas a otro lado y se enteraron gracias a Twitter de lo que estábamos haciendo. Y esto se entera del resto del mundo. Es un potencial que creo que podemos notar ampliamente en el servicio de la institución y en la formación de los alumnos de la banca. Gracias. Muchas gracias.